Mire, sé muy poco de lo que ha hecho Pacini como entrenador. Me compartieron el currículum de él, pero llegaba hasta el 2016. No sé qué ha pasado del 2016 para acá. Fue una de las consultas que hice yo como parte de la Comisión de Selecciones, pero no he tenido respuesta hasta el momento de parte de las autoridades de la Federación. Yo creo que es importante saber de dónde viene o qué ha estado haciendo. Siento yo que el cuerpo técnico, si bien es cierto la cabeza, es el entrenador, pero sí creo que es importante que todos los integrantes de un cuerpo técnico hayan tenido la experiencia suficiente como para estar en una selección nacional, como era el caso de NINROD. Pues obviamente todos sabemos que NINROD fue parte también fundamental del éxito que tuvo el profesor Vázquez con el Motagua en esos resultados. Y desde ese punto de vista uno sabe en qué estaba NINROD, pero desgraciadamente yo desconozco qué ha sido lo que ha venido haciendo desde el 2016 para acá el profesor Mauricio Pacini. Y eso es mi única inquietud. Creo que entiendo la declaración del profesor Vázquez, que obviamente quiere tener gente de su confianza y que por eso pensó en él, pero yo sí creo que además de confianza uno debe también tener la capacidad para poder estar en un cargo tan difícil como ese. Ahorita vamos a ver, pues de entrada nos toca que él va a dirigir el partido por el partido por el problema del castigo al profesor Vázquez y creo que es un partido sumamente importante para el fútbol hondureño. Yo creo que la posibilidad de que Honduras pueda regresar a aspirar a grandes cosas pasa mucho por poder estar clasificando al Final Four de la Liga de Naciones. No es algo que siento yo que se debe ver como un partido más de amistoso. Creo que si queremos recuperar lo que representa el fútbol hondureño a nivel de selecciones, se me comunicó de que el profesor Vázquez quería que fuera Pacini su asistente. Me pasaron el currículum, pregunté. No sé si a los demás les preguntaron, pero a mí solo me informó que Diego estaba interesado en que llegara Pacini como asistente ante la salida de NINRO y me mandaron su currículum, reitero, era hasta 2016. Pregunté qué había hecho del 16 para acá, no he tenido respuesta y pues por ende yo no siento de que se me haya perdido mi autorización o mi punto de vista, digamos, mejor dicho. No autorización porque no se trata de autorización, sino que un punto de vista.